1-0 le ganó el Alcobendas Sport al Alcalá en un gran partido disputado en su feudo. El líder fue menos líder frente a los alcovendenses que siguen a toda mecha con sus opciones de jugar el playoff de ascenso a segunda B. El resto de los equipos de la zona norte solo cosecharon derrotas. 2-0 ganó el Vallecas al Sanse, 1-0 el Majadahonda al Galáctico Pegaso y 1-2 en las Rozas al Santana de Fuencarral. En preferente tenemos Cara y Cruz. Cara para el Colmenar Viejo que ganó 2-0 al Loeches y logra así el liderato de la categoría. La Cruz es para la agrupación deportiva Alcobendas que perdió por 6-2 con el Majadahonda B y ahora sí que sus opciones de ascenso son ya muy escasas. El resto de resultados fueron estos, Tres Cantos 2, Alcalá B 0, Gandario 1, Moratalac 3 y Pegaso B 4, Leones de Castilla 1.